En Colombia somos unos cracks, como Jairo, que sale de la uja a picadito, Ofruliana, crack emprendedora, y Mateo, el crack del parche. Para todos llega Chococono Crack, con helado de vainilla, cobertura de chocolate y crispy muy crack. Chococono, ahora más grande, más crack. Chococono, el cono de los colombianos.